¿Cómo deberías aplicar el storytelling en tu sobre mí? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 888. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encantaría y apasiona hablar de los negocios y cómo los CEOs profesionales, dueños de empresas buscamos abrirnos paso y generar nuestros negocios a través de los diferentes canales digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales y empresarios que están en este propósito. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 16 de febrero del 2022. Se habrán fijado que el podcast es tres veces ocho, 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 ochocientos ochenta y ocho, wow, cómo vamos creciendo. Ha sido una aventura ya de más de, vamos a los tres años y felices, felices porque compartimos con mucha gente valiosa, les encanta el contenido, aprendemos en conjunto. Y pues es una oportunidad de socializar para gente que quiere estar en constante aprendizaje. Bueno, antes de entrar en materia, ya saben que si necesitas en tu negocio B2B capturar nuevos leads calificados para aumentar su facturación, hacer que tu empresa a la larga tenga perseverancia en el tiempo. Pues ya saben, con los clientes, nuevos clientes de manera constante también se lo puede conseguir. Así que esto lo puedes hacer, puedes implementar este embudo con nuestras mentorías de negocios en LinkedIn, katiaman.com es las mentorías. Nosotros ya estamos receptando para nuestra segunda edición que va a ser el 15 de marzo. Estamos, pues, a un mes, básicamente, y pues invitarles a que dejen su candidatura registrada ahí para evaluar si podemos colaborar con ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia. Y es que en el afán de poder, digamos, comunicar de manera efectiva, empatizar con tus potenciales clientes, sí que es importante saber contar. Saber, y el storytelling es una, digamos que es una de las técnicas utilizadas para justamente que tú puedas comunicar de manera efectiva, pues, quién eres, tu propuesta de valor, que la gente sepa cómo tú le puedes colaborar, cómo tú le puedes ayudar. Esto es realmente cada vez un reto, ¿no? Entre tanto bullicio, tanta gente hablando a través de las diferentes redes sociales, cada vez se puede convertir en un caos en no poder transmitir de manera efectiva quién eres, qué haces, cómo ayudas y si realmente estás llegando al público objetivo. Entonces, dentro de esto, pues, nosotros les habíamos comentado que también estamos cambiando nuestra página sobre mí, que estamos trabajando ya en la parte de ello. Pero yo ahorita voy a comentarles un poco sobre los conceptos que deberíamos o cómo debería ser una estructura para guiarte a crear tu página sobre mí. Bueno, esta página sobre mí, si tú tienes en la web, sería ideal. Si no, también lo puedes poner, por ejemplo, en un artículo dentro del blog. En fin. Bueno, y empezamos con una frase que me pareció tan valiosa que es destapar. Es decir, vamos a destaparte como persona porque tienes algo que contar, ¿sí? Y primero arrancamos el tú por qué. ¿Por qué decidiste crear tu negocio o marca? ¿O por qué te ilumina y te ilusiona, te emociona tanto lo que haces? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te emociona lo que haces? ¿Por qué la gente debería creer en ti? ¿Por qué creaste este negocio ahora? Y es interesante plantearnos de todas estas interrogantes porque cada uno de los que somos emprendedores, empresarios, hay una historia de por medio. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo fue? Y aunque parezca que no tiene valor, a la gente le gusta, le gustaría escuchar. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Algún punto de inflexión? En fin, este tipo de cosas hace que la gente conecte y ahí estaríamos, pues digamos, contestando esta primera fase de el por qué comenzaste. ¿Sí? La segunda fase es, bueno, conocer bien a tu público objetivo. Esto lo hemos mencionado bastante en el podcast, el tener bien claro ese avatar, pero claro, claro, en el sentido de que mientras más detallado sepas qué, quién es, qué hace, dónde vive, qué le duele, qué escucha, qué retos tiene, qué ansiedades, esto ayudaría un montón. Y claro, aquí un par de preguntas para ayudarte a contestar. ¿A quién te gustaría ayudar? ¿Sí? ¿Por qué entiendes o por qué les entiendes más que a nadie? Pues seguramente nos pasa, ¿no? Que muchas de las veces es porque a nosotros mismos nos pasó este problema, este dolor, lo sentimos, lo pasamos. Entonces, podemos solucionarlo a través de algo, de un reto, de una metodología, que eso lo vamos a ver más adelante. Y por eso tú entiendes a este público objetivo. Ahora, y es importante generar, tomar partido y generar un poco de polémica en el buen sentido en que, digamos, has vivido dentro de un sector donde pues te frustra que X cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, de manera rápida les puedo comentar que me frustra a veces que los profesionales piensan que LinkedIn solo es para conseguir negocio, para conseguir empleo, no para hacer negocio. O que quieren hacerlo de manera rápida o que el cambiar los paradigmas, las acciones de antes de hacer llamadas en frío, de hacer visitas, que pues cada vez tienen menos impacto y que ahora lo hagan todo a través de LinkedIn, es un cambio. Esto, por ejemplo, por aterrizar un ejemplo en mi caso, pero en su caso podrá ser cualquier otro tipo de cosas que ustedes pueden socializar al respecto contando como una historia. Ah, mira, es que a mí me pasó lo siguiente. De hecho, ahora me recuerdo de una historia de una de la primer mujer negra que se hizo millonaria. Ella, se me va el nombre ahorita, pero claro, ella tenía un problema del cabello. Y el cabello, ella tenía ese problema y veía cómo era maltratada. Y eso podría ser como tomar en cuenta que te frustra, ¿no? Qué es lo que pasó y cómo eran las mujeres maltratadas. Y eso al momento de ella hacer estos peinados y el alizamiento y verse más bonitas, ¿esto cambió? ¿Qué es lo que desearías cambiar? Esto es lo que debemos contar, ¿no es cierto? Producto de que por eso estamos nosotros aquí, por eso estamos ofreciendo nuestra propuesta de valor. En fin, ¿sí? Y pues al final, ¿qué compartes? ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo, en el caso de esta señora Walker. Sí, me acordé del apellido, es Walker, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, ella al final, claro, desarrolló una serie de cremas para alizarle el cabello. Sí, entonces, ¿qué compartes? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estás aportando en base a tu dolor, en base a esa frustración que estás viviendo en la sociedad, en tu sector, en lo que sea que estás compartiendo con el público para mejorar eso que sientes que no solo a ti te está afectando, sino a un grupo? Ya, esto es valiosísimo que se pueda contar. Y bueno, tomando en cuenta esta fase de que por qué empezamos y hasta dónde vamos y cómo generamos, digamos, esta polémica de cómo veríamos las cosas, pues esto haría que la gente conecte con nosotros. Así que bueno, no les digo todavía que visiten mi página Sobre Mí, todavía estamos desarrollándola. Esperemos que en esta semana ya esté lista, pero hemos aplicado esta estrategia de storytelling, así que espero que también sirva para ustedes que sea de valor y que la puedan aplicar no solo en el Sobre Mí, sino en tantas cosas. Realmente el storytelling ha venido para quedarse porque con eso los seres humanos nos conectamos más con historias. Así que con eso les dejo. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una entrevista valiosa a Víctor Flores hablando sobre la estrategia de servicio en ambientes B2B. Realmente muy, muy valiosa, con ejemplos muy prácticos. No se la pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.